Música Nos encontramos aquí hoy domingo en el Mustang Marne, tremendo evento, muy lleno, muy concurrido Pues estamos aquí, ¿verdad? Todavía no hemos probado la máquina el día de hoy, ¿verdad? Pero estamos probando unas cositas nuevas en el carro, una turbina nueva Que nos ha dado excelentes resultados, ya pudimos coger 751, 188 millas Música Los 17, los 60 pies, que el tipo de goma que tiene y sin un nivel, pues estamos en los números Todavía nos quedan unas cositas más por hacer, vamos a ver qué ocurre hoy El Storchassi V8, yo me atrevo a decir que es más rápido de Latinoamérica, es este que está aquí Música 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 Gracias por ver el video.